Señoras y señores, hoy le queremos presentar una de sus favoritas Le queremos presentar una de allí, de los lejanos orientes Presentando la vibración tropical colombiana Hoy le queremos dar, para el perro, para la perra Para el abuelo, para la abuela, para toda la gente que quiere bailar ¡Baila! ¿Cuál es el punto? El asunto está corrupto Vida dedicado al falso contaminado y encaminado a los campos minados Seres que gobiernan y controlan nuestra tierra hipnotizado Con su juego mental y limitando nuestro potencial Como seres humanos no dejando que lleguemos No quieren que seamos, quieren mantenernos controlados ¡Babilón! ¿Qué pasó? Los que tienen el poder, tienen el futuro Es humano, el mundo que está cambiando ¿Acaso el humano será capaz de cambiar el microchip que le han implantado? ¡Baila muchachita! ¡Baila muchachito! ¡Baila abuelo! ¡Baila abuelita! ¡Cambia tu ritmo! ¡Maravilla! ¡Baila abuelita! ¡Baila! El mundo que está cambiando ¿Acaso el humano será aquí? Los que tienen el poder, tienen el futuro, es humano El mundo que está cambiando ¿Acaso el humano será aquí? Yaaa Así, azúcar Como le gusta No sé cómo explicarte que yo quiero bailar ¡Aguas! Argentina, boliviana Colombiana, peruana Argentina, boliviana Puerto Riqueña, Costa Rica ¡Y el caso israelita! ¡Aguas!